Hola a todos, ¿cómo están? Le doy la venía a mi canal Mi nombre, si todavía no me conocen, es Andrea Y estoy hablando muy bajito Porque estamos en un tranvía En Zurich Y la gente no está hablando Hoy Vamos a hacer crónica de viaje Nos vamos de Zurich a París Para empezar salimos del hotel Y cruzamos a las maquinitas Que tenemos cerca, en cada parada de tranvía Hay maquinitas para sacar pasaje Tuvimos que sacar pasaje porque ya se nos vencía Hoy a la madrugada La Suestra del Paz El boleto de tranvía vale 4 con 40 francos y eso es bastante caro Pero no nos queda opción Es muy raro que te lo pidan evidentemente Pero no recomiendo no sacarlo porque las multas son muy caras Costó bastante entender a la máquina Pero lo logramos Pagamos con contactless con una tarjeta Es muy importante venir a Europa con tarjetas con contactless Porque si no es muy difícil que puedan pagar Acá todo se maneja así O al menos esta maquinita por ejemplo No tenía para meter el chip ni nada Así que Sin más dilación Acompáñenos en la crónica Zurich, París Zielpost Hauptbahnhof ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Este tren es todo este tren larguísimo y acá está conectado con otro y miren lo largo que es, es eterno yo ya no sé si me estoy tomando bien el tren no encontramos nuestro vagón porque es el número 17 y claro, porque son dos trenes distintos ¡Increíble! Este tren tuvimos que sacarlo por separado porque valía bastante caro y no nos daba el límite en las tarjetas así que cada uno sacó su pasaje y lamentablemente nos tocó viajar en vagones y asientos separados así que acá voy a estar sola Bueno, les muestro el tren acá podés colgar tu abrigo yo como ven colgué mi campera que bueno, queda medio incómodo pero bueno, sirve tengo la mochila también acá bueno, acá tengo esta mesita para apoyar lo que quiera comer, una compu y después tengo el botoncito este así que se puede reclinar mi asiento eso está bueno y no mucho más ¡Suscríbete al canal! Justo se levantó el chico que tenía sentado al lado así que les muestro más o menos cómo es el tren arriba también no les mostré hay para poner, bueno, obviamente equipaje hay luces y demás y ahora ya estamos llegando así que bajé acá para ir preparándome tengo acá mi maleta bueno, está tardando un poco más de tiempo deberíamos haber llegado ya según la hora pero se retrasó un poquito no sé por qué acabamos de llegar a París-Garellion como se pronuncia hubo una pequeña demora en el tren porque salís de Suiza y es así el tren ya se demora no sé por qué hubo una demora pero hubo una pequeña demora unos minutos y la estación está estallada de gente veníamos a estar en Suiza que eso se está mucho más tranquilo porque gracias a Dios todavía no es un lugar tan turístico que además es tan caro que creo que la gente eligiera otros lugares y venir acá es como un choque bastante fuerte mucha, mucha gente así que bueno vamos a buscar cómo ir al departamento que reservamos y allá vamos a salir a la calle de París está medio Ringo, ¿viste? no, pero está Ringo allá hay otro, ¿ver? no, es este Ringo los demás caminan bien a ver si se pelean claro, ningún boludo come la miga la cruesta no le gusta pero ¿viste cómo se fueron todas las palomas cuando vino él? es genial es genial mira, está chula basura esto para mí es huelga ¿ves? está todo sucio también Bien, yo me acuerdo o no, lo hubieran recogido, habría que buscar en internet, si están de vuelo Una persona en la calle Un recogido de la calle Por la calle Cuando te pate en el barrio Un recogido de la calle Los habitantes de la calle Sonenta y las pequeñas Una relación ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!